Siempre nosotros cuando el paciente llega a consulta con caída de cabello, nosotros haremos una historia clínica minuciosa para poder determinar todas las enfermedades y factores que pueden agravar la caída de cabello y secundariamente hacemos un examen mediante una lupa, que es el dermatoscopio, el cual a nosotros nos da una idea clarísima del grosor y de la cantidad de cabello que presenta este paciente y de esa manera nosotros poder hacer un diagnóstico correcto. ¿El estrés es un mito o una realidad que nos puede hacer caer el cabello? Es una realidad. De hecho, si usted me pregunta a mí si es el COVID el que realmente hace caer el pelo, no. Es el estrés que genera la enfermedad a la persona en los factores económicos, factores personales, los medicamentos que se consumen. Entonces todos esos factores juntos acaban inflamando la raíz del cabello y posteriormente lo hacen caer.